Crash Bandicoot, Duke Nukem y Ayabrea tienen algo en común, que es que están pasando por unas horas muy bajas Lo siento Hola holita amiguitos, hoy os voy a enseñar como dar noticias económicas sin dar la chapa numérica Magia pura Nintendo sigue enfrentándose a una papeleta enorme con lo de las ventas reducidas de Wii U La consola no ha llegado a los 6 millones de unidades vendidas Eso sí, Super Mario 3D World y Zelda Wii Waker HD ya han superado el más del millón de copias vendidas Iwata sabe que ha de dar un giro enorme a su empresa, por eso ha decidido recortarse el sueldo por segunda vez Eso en España claramente no pasa Si tu empresa se está yendo a la ruina, tú lo que haces es coges todo el dinero, te lo metes en el bolsillo y te lo llevas calentito Confío en la gran nene que ya ha salido de situaciones peliagudas en estos últimos años Y creo que Iwata dará el paso acertado para volver a unir a jugadores, analistas y papás adictos al break training y a Wi-Fi La productora de videojuegos Electronic Arts ha publicado sus resultados económicos Pero tranquilos que no os voy a aburrir con cifras, ni resultados, ni estadísticas Os voy a contar lo que pasa con Battlefield 4 En EA reconocen que esta nueva entrega del shooter ha vendido menos Y también dicen que no creen que sea por culpa de los problemas en el online Disculpadme, pero creo que si a mi colega no le funciona al online Quizá me voy a ahorrar la compra para que a mí no me pase lo mismo en un juego que está destinado al online También han confirmado que Titanfall tendrá DLCs Aunque en Respawn Entertainment no son muy fanáticos de los contenidos descargables Pero ya sabemos que donde manda patrón, no manda marinero No tendrás que pagar Playstation Plus para jugar a The Elder Scrolls Online Una buena noticia teniendo en cuenta que el MMO lleva cuotas mensuales El número de personajes de World of Warcraft supera a la población de Estados Unidos Eso sin contar a los espías infiltrados de la NSA Sony trata de comprar la fábrica de DRAM de Wii U Sería un trol incomercial en toda regla para la consola de sobremesa de la gran N Borderlands 2 tendrá modo para graltónicos Para que todos los jugadores puedan seleccionar las armas buenas sin confundirse con los colores Y hasta aquí el programa de hoy Ahora toca reflexionar Porque hay compañías que pese a reportar pérdidas Siguen vendiendo millones y millones de copias de sus videojuegos ¿Existe algún Bárcenas Videojueguil? ¡Hasta mañana!